Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y hay reparaciones de cámaras? Hay reparaciones de 10 kilómetros Estimado... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Arquitecto? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Esto se va a terminar bien? ¿O más rápido? Los dos van a terminar, este... Estamos aprovechando que esté estimado ...de una... ...de una semana pasada... ...de la 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 semana pasada... ... ... Bien, yo en primer lugar... Quiero... Saludar a esta región... Y saludar a todo el Perú... y expresar mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi gratitud al gobierno central y al Ejecutivo por haber decidido que se instalen acá dos hospitales de campaña. Uno acá en Vago, en el hospital Gustavo Lanata Luján, hospital de campaña de 50 camas y el otro allá en Bahorán de Cuba más de 100 camas. Entonces, este trabajo no tiene ni un mes y creo que a fin de mes ya está terminado y se va a inaugurar y queda al servicio del pueblo de Amazonas. El equipo técnico que está trabajando en estas dos grandes obras a cargo del ingeniero Roberto Bon lo han hecho de una forma muy rápida y realmente cumpliendo la meta. También expresar que en esta región desde la primera semana que apareció esta enfermedad a nivel de Lima en la primera semana de marzo, también aquí en la región nosotros articulamos el trabajo a nivel de región, a nivel de provincia, a nivel de distritos, con los alcaldes, con la sociedad civil activando la plataforma de defensas civiles y los centros de operaciones de emergencia. Y eso realmente fue una de las razones de que esta enfermedad en nuestra región no ha causado mucha tragedia porque hemos sabido responder y en aquel momento cuando a nivel nacional no había los equipos biomédicos, no había ventiladores mecánicos, no había plantas de oxígeno, no había EPP, no había mascarillas, inclusive no había recursos humanos. Entonces, a transcurrir el tiempo y hoy sí puedo decir contundentemente que en esta región ya estamos preparados para afrontar esta enfermedad en nuestras siete provincias. Gracias.